Esa obediencia le ganó para ser el autor de la salvación eterna. Era la obediencia que obtuvo ese premio, ese galagón, ese galagón de ser el autor de la eterna salvación. Era la obediencia. Dios no quiere sacrificios y ofrendas y expiaciones. Todo eso tiene que ver con el pecado. Todos esos sacrificios. Y cuando decimos, este es mi sacrificio, esto es mi ofrenda, eso es acá, todo lo que usted está diciendo, hermano, es de que para que me perdone mi Diosito, le estoy dando estas ofrendas, este sacrificio, y es para que me acepte mi Diosito. Por eso estamos ahí con sacrificios y ofrendas. Pero lo que él dice, dice, yo no quiero tu sacrificio, yo no quiero tus ofrendas, quédate con eso, porque eso merece, si estás en pecado, bueno, si en eso estás en el pecado, bueno, trángelo. Dice, traigo, traigo sacrificios, traigo las ofrendas. Pero lo que yo quiero, lo que yo estoy buscando es obediencia. Yo estoy buscando a aquel que me obedezca a mí por la voluntad, que pueda decir, Señor, que la voluntad del Padre en el cielo sea el mismo en mi corazón, en mi vida, en esta tierra, que seamos uno. Eso es lo que el Señor está buscando, un pueblo que le obedece al Padre. Porque todo eso de los sacrificios y ofrendas, esto, aquí vendo, aquí vendo, todo lo que está enseñando es su pecado. Lo que él quiere es obediencia. Es obediencia a Él. Por eso es, cuando estamos comenzando a caminar en obediencia, el Señor comienza a quitarlo primero, quitar aquello de ese tabernáculo, ese tabernáculo que estaba ahí al primero, que tuvo el servicio, el santodosio adónico, y pues lo quita y pues Él establece lo último para dar este paso al lugar santísimo. Amén. Regresemos al capítulo 7 de Hebreo. ¿Me están siguiendo, hermano? ¿Sí? ¿Hace sentido? Gracias, Señor, que la lluvia. Eso es lo bonito de la lluvia, que llueve sobre el justo y el injusto. Él da a todos, siendo Dios presentable. Pero algunos de esa agua, rosa, 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 tierra, buena, y en otros, rosa, espina. Y la, es la misma tierra, la misma tierra, pero alguna tierra lo recibe y trae algo bueno, y otra tierra lo recibe y trae espina. ¿Por qué? Hermano, yo me sigo preguntándome, todavía, haciéndome la pregunta. Yo tengo un hermano y cuatro hermanos, perdón, tres hermanos y un hermano, somos cinco. Y mi hermano, que es mayor que yo, él siempre estaba en las cosas del Señor. Él siempre estaba con mi padre, viendo las visitas con los hermanos de la iglesia. Él decía, voy a ir a visitar al hermano, ¿verdad? Y mi hermano decía, ¿puedes ir contigo? Sí, ¿verdad? Siempre caminaba, estaba con él. Yo, yo estaba durmiendo, yo estaba jugando, oración, y estaba ahí, hablando de las cosas del Señor, olvídate, estaba cansado, iba cuatro veces a los cultos, a la semana, cuatro veces a la semana iba a cultos, muchos cultos, ir a hablar, ir a hablar acerca del Señor. Me refiero dormir, me refiero jugar. Mi hermano, él iba, él se iba. Mi hermano, cualquier hermana que tenía hijas, madre de hijas, mi hermano era él, el modelo, el modelo que se casaran con sus hijas, él era el modelo, perfecto. Él era el buenísimo hijo, hijo de mi madre. Le mandaba recuerdos, su cumpleaños, el aniversario, yo, se me olvidaba. Le llamaba dos días después, ¡ay! felicitaciones, felicitaciones, Dios, no me cae, uno es muy ocupado, no se puede llamar, disculpa, era malo. Mi hermano, y a veces mi mamá me decía, ¿por qué no eres como tu hermano? Le dije, él es como él, yo soy como soy, ¿por qué no eres como tu hermano? ¿Quiere? Estoy hablando de la misma tierra, nos criamos, nacimos en la misma casa, nos criamos con los mismos padres, comimos la misma comida, escuchamos las mismas palabras, sermones, escuchamos, hicimos muchas cosas, muchas, muchas cosas, igual, igual, y él era aún mejor que yo. y cuando estábamos celebrando 50 años del aniversario de mi padre, mi padre dijo ahí enfrente de toda la familia, y dijo, una de mis tristezas, es de que mi hijo que me seguía, que estaba conmigo, que yo creía que era el pastor, ahora, y se acerca a una iglesia, no tiene nada que ver con Dios, no tiene nada que ver con Dios, y el que yo creía que no iba a acercarse a las cosas de Dios, el que yo creía que no tenía nada que ver, porque nunca enseñó interés a las cosas de Dios, es que el que llamó, Dios llamó, para ser el pastor. ¿Cómo puede ser eso? No lo estoy diciendo, pero dame un aplauso, yo estoy preguntándome, ¿cómo puedes? ¿Cómo puedes? hasta yo lloro por mi hermano, mi hermano, que lo amo, pero no quiere ver nada con las cosas de Dios, y yo que no quería nada de las cosas de Dios, ahora estoy aquí, en las cosas de Dios. No sé hermano, por eso digo, esa lluvia, la lluvia de la palabra de Dios, cayó en mi casa, cayó sobre mi hermano, cayó sobre mí, porque alguna tierra, frota, o la lluvia de otro que les pido, no sé, no sé, solo Dios sabe, pero si usted está escuchando esta palabra, el Señor, les ha escogido, o les ha llamado, pero todavía nos falta para nosotros, para hacer ese llamado, y esa elección, que sea seguro, que sea firme, todavía nos toca, y la única manera, es de rendirnos, someternos, a la vida de Cristo, y decir, yo ya no sé, no sé, no lo entiendo todo, pero lo que sí entiendo, es de que, Dios, es un Dios vivo, es un Dios, que me está, haciendo algo dentro de la cara, y me está ayudando, y tengo un deseo, y hacer una decisión, y decir una decisión, y decir, Él vive, yo sé, que sé, que sé, y voy a seguir, los pasos, de mi Señor, para el que no, uno se desvíe, hay muchas cosas, en el mundo, pero déjenme decirles, hermanos, ustedes ya lo saben, el mundo, no les puede ofrecer, lo que el Señor, les ofrece, y eso es demorar, en la presencia, del Padre, el Padre, el Padre Altísimo, el Padre, el Padre, el Padre que creó, este Universo, el Padre, que te ha dado vida, el Padre, que te ha tocado, ese Padre, imagínate, yo, una arena, un pedazo de carne, que no sirve para nada, estar ahí, junto, con el Padre, el Padre Celestial, hoy, hermanos, esto es algo, más allá, aunque no puedas, disfrutar, de la foto del mundo, pero lo que voy a disfrutar, en la eternidad, hoy, para siempre, para siempre, para siempre, no, no, no vale nada, esta foto del mundo, cuando uno está hablando, de la eternidad, cuando yo, era una lluvia, yo me creía, en el desierto, en el desierto, que aquí en el Perú, también, es como la luna, aquí en el Perú, en el desierto, que no llueve, en muchas partes, yo me creía, yo vivía, en un desierto, y cuando fui, al parque del país, donde era la lluvia, yo me sentaba, ahí en la puerta, y veía la lluvia, o sea, yo agradezco, en la lluvia, yo, porque cuando uno no sabe, no conoce el agua, en el desierto, no hay agua, en el desierto, uno tiene que ir, y buscar, el agua, así como Abraham, tuvo que ir y buscar, y cuando iba, a cualquier lado, le decía a sus hombres, aquí en el posto, y pum, salía el agua, y echaba el canado, y los vecinos, los botaban a otro lado, porque querían el agua, lo botaban, y él decía, bueno, iba a otro lugar, y allí, decía, allí, haga un posto, pum, ahí había agua, y todos, todos los vecinos, iban y dicen, pero yo he estado buscando agua, por años, años, generaciones, he estado buscando agua, pero yo nunca encontré agua, pero Abraham, llegaba a un lugar, excavaba allí su pozo, y de ahí, brocava el agua, los vecinos lo quitaban, y si está bien, voy a otro lugar, no importa, porque donde vaya, voy a encontrar agua, no importa, donde me lleven, no importa, en donde me empujen, no importa, que, donde me reúno, no importa, donde estoy, que país estoy, porque donde vaya, ahí encontraré agua, pozo, del agua, viva, de Dios, no importa, ahí lo va a encontrar, por eso era el desierto, nadie puede encontrar agua, y todo el mundo, quiere agua, quiere agua, tiene la sed, del agua de Dios, pero no encuentra el desierto, por eso sacó a Abraham, de Babilonia, allí, en donde llegaban dos ríos, el Uprate y el Tigre, llega, y ahí había mucha agua, en abundancia, mucha, mucha, mucha agua, y el Señor lo sacó, de ese lugar de abundancia, y lo llevó al desierto, ¿para qué lo llevó al desierto? para que Él dependera totalmente del Padre, para enseñarle, dónde estaba el agua, porque Él, para vivir, uno necesita el agua, y cuando uno está en el desierto, sin agua, cuidado, muere, entonces el Señor le estaba enseñando, ve, y yo te enseñaré, por eso es hermano, por eso es, de que, estar en la casa del Señor, es mucho más, es algo mucho mejor, de lo que uno puede encontrar, en cualquier lugar, porque ahí el Señor, te da la vida, y la vida es el Señor, ¿amén? ahí me decía, vamos a, al 7, capítulo 7 de Reos, en el versículo 11, todavía tengo 30 minutos, ¿me escuchan bien? ¿están ahí pendientes? ¿qué ven? ¿qué ven? es difícil, de dormirse con la lluvia, pero bueno, gracias a Dios, con la lluvia, versículo 11, ahora, aquí vamos a, a ir, acerca de los sacerdocios, si fue, la perfección, fuera por el sacerdocio, de Bíjico, porque, bajo, él, recibió, el pueblo, la ley, ¿qué necesidad, habría, aún, de que se levantase, otro, sacerdote, según el orden, de Melquiseder, y que no fuese, llamado, según, el orden, de, Aarón, porque, cambiado, el sacerdocio, era necesario, que haya, también, cambio, de ley, si tuvo, que haber, un cambio, del sacerdocio, porque, no hizo, nada, perfecto, también, tuvo, que hacer, un cambio, de la ley, ¿sí? y se dan cuenta, aquel, de quien, se decía esto, es de otra tribu, de la cual, nadie, sirvió, el altar, ahora, hermano, una de las cosas, que, que, he estado viendo, es de que, para, dar, un sacrificio, para presentar, un sacrificio, uno, tiene que ser, sacerdote, porque, bajo, el, sacerdote, levítico, cualquier, persona, no podía, ofrecer, no podía, ofrecer, entonces, bajo, el, sacerdote, el, levitico, era, solamente, un, sacerdote, que, podía, presentar, sacrificio, entonces, estaba acá, yo, esto es, esto es, mi, mi pensamiento, yo, desde el escrito, es mi pensamiento, yo, me, yo, puedo ver a Pablo, decir, y preguntarse, estaba, preguntarse, una, hacerse una pregunta, porque, que es, o como es, que, Cristo, Jesucristo, dio, un sacrificio, derramó su sangre, pero no era sacerdote, como es eso, como es, que Dios, aceptó, una, un sacrificio, porque, fue un sacrificio, cuando, pasaron a la cruz, si, cuando derramó su sangre, era un sacrificio, pero, como fue, que Dios, aceptó, un sacrificio, de alguien, que no se menciona, en las escrituras, que es sacerdote, que es sacerdote, porque, él es de la tribu, de qué, Judá, y solamente, en los sacerdotes, eran de la tribu, de, Levi, ¿verdad? entonces, Pablo, ahí estaba pensando, ¿cómo puede ser, que Jesús, ofreció, un sacrificio, un sacrificio, para siempre, no siendo, sacerdote, entonces, yo creo que, el Espíritu Santo, como hace, el trabajo, lo llevó, a Génesis, y lo llevó, a Salmos, hay, tres, versículos, que se encuentran, en Génesis, cuando Abraham, regresó, de la batalla, cuando recuperó, a su sobrino, Lord, y, ganó, a los reyes, se encontró, a quien, a un sacerdote, cuyo nombre, era, me pise de, entonces, le dio el diezmo, le dio el diezmo, y, 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 los, y, los, los versículos anteriores, de este, de lo que acabamos de leer, hablan, de que, este sacerdote, era mayor, que Abraham, él era mayor, que Abraham, porque, el sacerdote, Melquisedec, lo bendito, Abraham, y, cuando alguien, bendice a alguien más, es el mayor, que bendice al menor, ¿sí? También dice, que, este sacerdote, era, más que, Aarón, porque, aunque, Aarón, no vivía, en ese, en ese momento, pero, él estaba dentro, de Abraham, y dice, que, aún, Aarón, le dio, diezmo, a Melquisedec, y va, por, varias cosas, en hebreo, diciendo, este, Melquisedec, era alguien, grande, y después, en, en, en Salmos, en David, de todos los cánticos, que escribió, David, solamente, escribió, una, una oración, ahí, que dice, tú eres, el sacerdote, de acuerdo, de la orden, de, Melquisedec, entonces, en toda la escritura, solamente, hay cuatro versículos, que hablan, de Melquisedec, entonces, el Señor, le inspiró, a Pablo, y decir, no, se te olvide, que había, otro sacerdote, antes, de Aarón, y, y quiero hacer, el énfasis, de quien era, este, Melquisedec, veamos, en la parte, en el primer versículo, dice, porque es de Melquisedec, rey, de Salón, sacerdote, de Dios, altísimo, él ya era, un sacerdote, de Dios, altísimo, y, por qué, cómo fue, que él era, y en el versículo 3, dice, él era, sin padre, sin madre, sin teología, para ni, tiene principio de día, ni fin de vida, sino, hecho, semejante, al Hijo de Dios, permanece, sacerdote, para siempre, esto significa, aquí, Pablo, estaba dando, una exposición, de que, este Melquisedec, Melquisedec, rey, sedec, justicia, era, rey de justicia, él era, el rey, del pueblo, de Salén, de paz, él era, rey, de paz, él, él, él era, semejante, al Hijo de Dios, entonces, Pablo, comienza, a exponer, que para ser, un sacerdote, porque es cierto, tiene que ser, hijo, de alguien, si uno, es sacerdote, de Adón, tiene que ser, hijo, de quién, de Adón, para ser, sacerdote, Levítico, y aquí, él estaba, exponiendo, para ser, un sacerdote, bajo la orden, de Melquisedec, tú tienes, que ser, un, hijo, de Dios, el, que pertenece, en este, sacerdocio, es, solamente, para el, hijo, de Dios, eso, es, lo que califica, aquel, que entra, en esta orden, de Melquisedec, ser, hijo, de Dios, y no podemos decir, que fui nacido, soy hijo, de Dios, así, solamente, pero, acá, el Señor, le dio, le comenzó, a expandir, el Juan, y decirle, escribe, algunas cosas, que significa, de ser, nacido, de Dios, y hay, cinco escrituras, ahí, en primera, de Juan, que habla, acerca, del nacimiento, de Dios, y uno dice, el que nace, de Dios, ama, ama, es el que ama, también dice, en otro versículo, dice, y hace, justicia, hace, justicia, otro versículo, dice, el nacido, el nacido, de Dios, cree, que Jesús, es Cristo, otro, dice, que, acerca del mundo, que, como, vence, al mundo, el nacido, dice, vence, el mundo, y el quinto versículo, que escribe, el primero de Juan, el capítulo cinco, dice, no practica, el pecado, no dice, que no hace, no lo practica, no es algo, usual, no es, parte del subconsciente, no está ahí, no es un hábito, entonces, dice, que, el hijo de Dios, es el que pertenece, parte de su sacerdocio, de bendicidad, ¿si? y si somos llamados, hijos de Dios, seguimos, al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo, es el que, hace y mueve, en nuestra vida, bueno hermano, vamos adelante, porque, ya vamos a concluir, ya viene la hora de la comida, entonces tenemos que, dice aquí, en el versículo, quince, y esto es, aún más, manifiesto, si a semejanza, de Melquisedec, se levanta, un sacerdote distinto, tuvo que haber, algo, cambio, porque, ese sacerdocio, para que nos traía, a Dios, no, era, suficiente, porque no, perfeccionaba, no cambiaba, no, no hacía nada, en nuestra vida, seguíamos, somos de lo mismo, por eso, el que vive en el pecado, siempre estamos de lo mismo, dándole la vuelta, al agua, estamos dándole la vuelta, nos levantamos la mañana, desengulamos, vamos al trabajo, regresamos, dormimos, nos levantamos la mañana, y damos la vuelta, la vuelta, la vuelta, hace lo mismo, porque es una vida, que, no perfecciona, no cambia, no mueve, en nuestro espíritu, no trae poder, amén, entonces, tuvo que cambiar, tuvo que cambiar, y dice, y en este sacerdote distinto, no fue constituido, conforme, a la ley del mandamiento, y era acerca, de una descendencia, sino, fue constituido, según, el poder, de una vida, indestructible, quiere decir, sin fin, por eso, hermanos, ¿ves? Tenemos que, quitar lo primero, que es solamente, bajo la ley, para establecer, lo último, porque eso fue, constituido, bajo el poder, de la vida, sin fin, eso es ya poder, este poder, es el que cambia, nuestra mente, este poder, cambia, nuestro corazón, este poder, cambia, nuestro ser, este poder, es el que da vida, y vida eterna, para siempre.